Valentino Lanús confirma infidelidad a Jackie Bracabontes. ¡Ay, manita! La exreina de belleza ha causado revuelo con su libro La Pasarela de mi Vida, donde aseguró que William Nevy le mintió, pues sostuvo un romance con ella, mientras él le decía que ya había terminado con Elizabeth Gutiérrez. Pero también habló de su ex, Valentino Lanús, a quien tachó de infiel, y él no ha querido ocultar este episodio de su vida. Por eso le pidió permiso a la conductora para contarlo en su libro. Suelta la sopa, suelta la sopa allá. Lo que se tomó como no era, se tomó como quizás un desplante de mi parte. La realidad no lo fue. La realidad yo creo que hoy en día, tanto ella como yo, como...